¡Den, ojo, hermano! ¡Sube ahí! ¡Cómo farmear dragones! ¡No mames! ¡No sabemos! ¡No mames! 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 ¡Por qué no! ¡Andale! ¡No seas mamón! ¡Vamos a farmear dragones! ¡Andale tú sí puedes! ¡Dale! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ada la cdc! ¡Sube video! ¡Pinchi puto! ¡No mames! Estoy hasta la puta madre, ¿ok? Estoy hasta la puta madre, tíos. Celebración del año nuevo chino, ok Te damos la bienvenida al año del gallo Del señor Poshu Party Para celebrarlo te traemos una nueva casa de coleccionista Y las espadas mariposas Que pasan de 1100 pesos a no se cuanto, vamos a ver Hola puto, vamos a robarnos unas chelas No, ahorita no puto Todavía sigo con esa madre Encuentra 5 dragones, dice Ya tengo falla de comunicación con internet Y no entiendo que verga hice Bueno, el torneo de los masacradores ya Hora de comenzar, bueno, vamos a apagar Vamos a apagar la entrada Que también, digo, es una temporada de Es temporada de torneos, güey Así es que, pues bueno, primero que nada vamos al back Vamos al back y luego vamos al escondite A producir mierdas, sí Sí, 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 no sé quién ganó Muta madre Algún día, pendejo, algún día Bueno, entonces, vamos a producir Porque primero, llegando gente, producimos Hay que producir drogas farmacéuticas Y pues vamos a producir de estos Una hilera, una hilera ¿Por qué? Porque me los gasté un putero Cuando voy a farmear rápido me llevo estos Encuentra 5 dragones ¿Qué mierda, güey? Es neta Bueno, tenemos Bueno, nos regala mariposa, 200 de oro Y refuerzo de dinero Oye, está bien esto ¿Y cuánto tarda, güey? ¿No dice cuánto es el tiempo límite? Dos días Ah, ok, tenemos dos días Está bien, güey, sí se puede La gente a huevo quiere que les dé una puta estrategia, güey En serio, ¿por qué? ¿Por qué quiere una puta estrategia la gente? Sí, no sé No lo entiendo No entiendo por qué chingados dicen Ah, estrategia Si ya saben, gente, que es aquí, güey Se vienen a China Y se vienen a la pinche batalla final Se traen un rifle Porque obviamente se tienen que traer un rifle Para matar de lejitos ¿Sí? ¿Sí, putos? ¿Sí? Bueno Vamos a hacerles una puta demostración rapidita Nomás para que no digan No mames, no nos dijiste, pinche dog Vamos a agarrar, pues Vamos a llevarnos, pues La, la, la Pues yo creo que con la La torretota para los cuates Y pues acá para hacerlo rápido Vamos a llevarnos la cua Chingue su madre Y aquí no Esto no tenemos que llevar el Tenemos que llevar este men ¿Sí? Y ya con eso Chingue su madre Vamos a la lucha final ¿Sí? Esta tiene que ser rápido Pinche tutorial culero Ya saben Pero igual me desespera, güey Que sean tan mamones Como si nunca, nunca Madfinger pusiera esto De farmear dragones, güey O sea Es la misma verga, güey Hay que farmear regalos Hay que farmear pavo Hay que farmear calabazas O sea Parecen mamones, güey Como que no saben, güey Se hacen pendejos Mis respetos O sea Con el ánimo de ofender Pero la neta, güey ¿Sí? La neta En serio Vénganse a esta pinche misión Y aquí farmean Todas las pinches calabazas Dragones Mierda que parezca de evento ¿Sí? Porque Madfinger lo único que hace Es reemplazar las putas texturas Entonces A ver, a ver Déjame ver si tiene sonido esto Si lo bajé Ok Esto sí tiene sonido Nomás déjame Déjame quitárselo todo a la mierda Porque lo van a decir Dog, no se oye la verga No se oye Y pues, puta madre Ahí andan con sus mamadas, ¿no? Ahí andan con sus mamadas Primero Aquí hay un puto dragoncito Miren ¿Sí? Es la misma verga Solo que doblada, gente La neta La neta Es la misma verga Solo que doblada ¿Sí? ¿Por qué me traigo esta, güey? Mejéramos con la coche Con la coche Tráiganse un arma Para largo alcance Porque hay unos dragoncitos Que van a aparecer Un poquito lejos Y pues con la coche O con una escopeta No lo van a hacer O sea O sea También tengan vergüenza Mira, este lo agarramos así Agarramos así Chequense la ruta No, chequense la ruta Matamos a estos puñetas ¡Órale, puñetos! Miramos para arriba No hay nada Sigamos adelante Vamos a la izquierda Porque no hay para donde Ni más que para enfrente Aquí puede aparecer otro Como pueden ver ¿Sí? Les estoy enseñando Las localizaciones Donde pueden aparecer Estas mierdas Aquí te esperas tantito Y vuelas este Para matar a un palantino Y matas al tercero Aquí está Sí, aquí salen tres Luego ahí hay un dragón Ahí aparece uno ¿Sí? Aquí puede aparecer otro, gente En esta parte Aquí, miren Aquí puede aparecer uno En este de aquí Puede aparecer uno acá Como lo pueden ver ¿Sí? Se me olvidó decirles Que se me olvidó decirles Que aquí, miren Aquí en esta parte Aquí Entre estas dos cajitas Puede haber uno también ¿Sí? O sea Es cuestión de echarse una ruta Antes de venirse derechito Con el primero Aquí también puede aparecer Uno en esta caja ¿Sí? También puede aparecer uno De vez muy rara A vez en cuando Puede aparecer uno ahí Lo cual nunca me ha pasado Pero sí he visto Que a algunos le ha aparecido Sacas el arma Y aquí al fondo Puedes ver Aquí, miren Acá al fondo Siempre aparece uno Y aquí arriba Aparece otro Aquí aparece otro a la derecha Sobre esa caja Que está ahí ¿Sí? Y ya aparece uno allá Donde está el primero Como pueden ver Ya está uno Vamos por él ¿Sí? Es una ruta rápida Si sabes hacerlo Los farmeas en putiza ¿Sí? Yo me traje las armas estas Porque meh ¿Sí? O sea Pero yo comúnmente Me traigo Me traigo armas ligeritas Y ya O sea Aquí tenemos esta madre Y arriba de este camión La Matrix La Matrix bien aplicada Vengan vergüenza ¿A cuánto? ¿Y cuántos dragones saqué? ¿Qué güey? Ah bueno Ya hice la misión Esta que no sabía Que yo estaba haciendo Y ya hice Lo de los dragones ¿Qué me dieron? Quiero ver los dragones Me dieron ¡Pollos! Puros pinches pollos Esto me gusta Puro pinche pollito Miren Y ya formíamos Los primeros dragones Porque verga Me fue a la tienda Bueno No importa No importa No importa Listo No, no quiero tus drogas Madfinger Ya juntamos siete Hicimos una vez Esta misión Y juntamos siete dragones Gente Es que ya saben Déjense mamadas Pero antes vamos a ver La tienda En cuanto está La puta Espada culeras Esas ¿Dónde verga está ¿Dónde está? Mariposa No güey Ya te tengo a ti A ver Mariposa Doscientos pesos Ese Madfinger En serio En serio Le encanta el dinero ¿Verdad? Si le encanta el dinero ¿Quién gastaría Doscientos pesos En esa mierda A ver Este creo que No este ¿Cuál es? Me falta un paquete Este es el que me falta Gente El paquete El legendario Este me falta Luego lo vamos a comprar Cuando estén ofertas Están trescientos Cuando se pongan ofertas Lo voy a comprar Y acá están todas estas mierdas Y pues nada gente Espero que Les haya entretenido Informado Y chingan a su madre Nos vemos cuando Vengan a subir video Saludos a todos No 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 Gracias.